Vamos a continuar la noche, como siempre, destacando el ecoemprendimiento. Hoy día, uno de los grandes problemas que hay a nivel global es la cantidad de residuos de la industria textil, mucho vinculado a los productos que les compramos a nuestros propios niños. Vamos a conocer este emprendimiento y al regreso, desarrollamos la idea y muchos datos también acá en el Chile Sustentable. Bueno, nosotros con la Daniela Weil, que es mi socia, somos compañeras desde Kinder, y las dos ya con familias consolidadas, yo tengo cuatro hijos, ella tiene tres hijos, y ya llevábamos carreras largas ya, de más de, promedio de 12 años cada una en empresas grandes, y venía este bichito de emprender hace mucho rato. Pasamos por miles de ideas de negocios, pero la idea era que nos hiciera sentido. Pasamos por alimentación, por tener un café, cosas relacionadas con adultos mayores, y todavía como que no nos hacía sentido, hasta que descubrimos este modelo que nos hizo todo el sentido del mundo, un poco por nuestras vivencias personales, porque las dos somos más, del fondo, siete hombres entre las dos. Vemos al principio cuando somos más chicos, lo bien que quedan las cosas, no solamente la ropa, todo el equipamiento, las cintas de comer, los coches, un montón de cosas, los juguetes, sumado a toda la temática medioambiental que ya venía escuchándose más tímidamente, ahora ya está súper fuerte, entonces en base a eso dijimos, o sea, es perfecto, un modelo de reutilización de cosas de niños, o sea, exclusivamente de niños de 0 a 12 años, y no hace todo el sentido del mundo. Empezamos a investigar, a explorar qué pasaba afuera, y nos dimos cuenta de que sí, que había un nicho, y nos arriesgamos, y la verdad es que ha sido un éxito. El sistema de Deluxe funciona de la siguiente manera, nosotros les pedimos a la gente que haga un primer orden en su casa, como para que pueda seleccionar lo que está bueno de lo que no está tan bueno, y se separa lo que está perfecto y lo que tiene algún detalle. Lo que está perfecto se hace cuando una propuesta de compra a las personas, y si están de acuerdo, nosotros se pagamos con una transferencia directa a su cuenta corriente, o con un crédito en la tienda. Y las cosas que no podemos comprar, tienen dos destinos, en el fondo las personas se las pueden llevar para donarlo a donde ellos quieran, o hacer lo que estimen conveniente, y si no lo pueden dejar, y nosotros gestionamos la donación. Esas cosas nosotros las categorizamos, o sea, por edad, por prenda, por sexo, entonces como trabajamos con varias fundaciones, nosotros hacemos levantamiento más o menos mes a mes de cada una, y les mandamos puntualmente lo que necesitan, así nos los llenamos de cosas que no van a necesitar. Y viene toda la pata de las cosas que no están buenas para ser usadas, porque nosotros encontramos que están medianamente como indignas, por decirlo así, o yo no se los mandaría a mi hijo porque está muy feo. Esas cosas tienen su segunda mano, por lo tanto nada se pierde. Llegan a la Fundación Nonos, que hacen un trabajo precioso, reutilizando toda la ropa que está en mal estado, que se corta, se le saca la parte mala, y la parte buena se convierte en unos muñecos que vienen del desecho. Y estos muñecos transmiten todo un mensaje de resiliencia, de tolerancia, de respeto. Acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un nono. Este nono está hecho de puras telastegidas, son chalecos. Y también mandamos cosas a la Fundación Minca, que es una fundación que trabaja con mujeres reclusas de San Joaquín, de la Casa de San Joaquín. Y con ellas hacen accesorios, como pinches, cintillos, cosas muy lindas, que además las vendemos acá en la tienda. Entonces las llevamos con la materia prima y además con la comercialización. La gente que viene de LUP puede encontrar todo desde cero hasta los 12 años, pero también antes de los cero, porque tenemos una categoría no más que es para adultos, que es el que es ropa maternal. Entonces las mamás que están embarazadas pueden encontrar ropa para vestirse sustentablemente desde el embarazo. Y después, desde que nacen, tenemos ropa, tenemos zapatos, tenemos juguetes, tenemos disfraces, tenemos libros, todo lo que es equipamiento para guaguas y niños en general. O sea, sillas para bicicleta, sillas de comer, coches, por ejemplo, aquí vemos juguetes, triciclos, scooters. Y además tenemos un área que es súper importante para nosotros, que es Emprende LUP. Emprende LUP es un rincón donde nosotros apoyamos el emprendimiento local. Porque emprender no es fácil, no es fácil tener vitrina. O sea, Instagram hoy día las redes sociales nos dan vitrina a los emprendedores, pero así todo no es fácil. Entonces, el rincón Emprende LUP, nosotros ponemos a disposición un lugar en la tienda para que emprendedores de cosas igual sustentables, o sea, no queremos que nos traigan, no sé, muñecos de plástico, sino que cosas que sean bonitas, que sean inteligentes, que representen como una nueva forma de que los niños vean el consumo también. Nosotros queremos invitar a toda la gente a venir a LUP, porque si hablábamos de prejuicios, en el fondo, creemos y estamos totalmente convencidas de que esos prejuicios ya no existen. La reutilización y en todo ámbito de cosas, no solamente en las cosas de los niños, sino que en todo, creo que es un concepto que ya se instaló y que todos tenemos que hacernos cargo. Hay una crisis medioambiental feroz que no podemos, nadie ya puede abstraerse de eso. Pierden el miedo a las cosas usadas. Las cosas usadas hoy día son sinónimo de futuro. Eso es lo importante y lo que buscamos en LUP. Una nota de LUP, una tienda que se dedica justamente a recopilar toda esa ropa y artículos de bebé que nosotras las mamás tenemos muchas veces acumuladas en la bodega o en cajas, dando vuelta por nuestra casa y que efectivamente tienen una huella en nuestro planeta. Sobre eso queremos hablar esta noche y también otras sorpresas que ya le vamos a presentar. Para ello está con nosotras Isidora Vicente, ella es directora ejecutiva de la Fundación Nonos. Hola Isidora, buenas noches. Y Daniela Bail, cofundadora de The Loop Kit Red Store. ¿Cómo estás Daniela? Bien, Cata, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Veíamos justamente una nota donde salía tu partner, tu otra socia, por así decirlo, de The Loop. Y cuéntanos un poco cómo nace la idea de generar una tienda en la cual nosotras las mamás podemos llevar toda aquella ropa y todas aquellas cosas que ya a nuestras guaguas no les quedan bien. A ver, la idea nace después de 16 años trabajando en retail y en consumo masivo. La verdad, con la de la misocia siempre habíamos hablado de hacer algún emprendimiento por nosotras mismas, pero más que un emprendimiento cualquiera, buscamos algo que tuviera un impacto o que tuviera un sentido, sea medioambiental o social. Estuvimos la verdad es que evaluando varias alternativas y de repente dimos con este modelo de reutilización de artículos de niños. Ahí estamos viendo, de hecho, Dani, imágenes de la tienda. Cuéntanos cómo es la dinámica para ir a The Loop. Nosotros tenemos una tienda física. Ya partimos con una tienda bastante grande. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día manejamos 8 categorías de artículos de niños de 0 a 12 años. O sea, tenemos todo lo que es vestuario, tenemos zapatos, tenemos desarrollo, donde están todo lo que es juguetes, libros, disfraces. Tenemos equipamiento en que se contemplan todas las cosas que tenemos para nuestros niños desde que nacen, como coches, cunas, que son productos que en general son muy caros. Y tenemos también toda la categoría maternal. Entonces, en esta tienda tú llevas tus cosas, tú las tienes que revisar, que estén en perfecto estado. Y nosotros vamos a llegar a la tienda y tenemos un equipo bastante capacitado que está desde el inicio de la tienda con nosotros, que es Priscila, Andrés y la Joana. Que atienden súper bien. Yo doy fe de eso porque llevé aquí una cantidad de ropa que tenía de mi hija. Yo estoy segura que a ustedes en la casa también, chiquillas, les pasa lo mismo. Porque uno compra tanta ropa para sus niños porque obviamente es la chochera de ser mamá. Y uno le compra y compra cosas a los niños, a veces postergando sus propios gustos. Las mamás somos así. Pero es increíble la cantidad de ropa que se mueve. No, la cantidad de ropa, Cata, de juguetes, la cantidad de equipamiento, que en verdad las mamás y los papás compramos y que muchas veces no alcanzan ni siquiera a usarlo. Bueno, nosotros intagando en este tema de por qué hacer esta tienda, nosotros analizamos todo el tema del impacto medioambiental que tiene la industria textil. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta después del petróleo. Es la responsable del 20% de los tóxicos que van a parar al mar. Vienen de todo el procesamiento textil. Para hacer un blue jean se ocupa un kilo de algodón y 15.000 litros de agua. Muchísimo. Y muchas veces esto no alcanzas a usarlo ni tres meses y se deshecha. ¿Por qué? Por todo el tema del fast fashion, que hoy día la moda cambia quincenalmente. O sea, ya no existen las dos colecciones anuales, sino que hoy día hay 24 colecciones. Y la gente tiende a comprar más cosas, ir cambiando la ropa. Y la ropa hoy día se usa un 40% menos que lo que se usaba hace una década. Son cifras impresionantes y también es impresionante lo que han hecho Isidora con la Fundación Los Nonos, que está directamente relacionada con el trabajo que hace The Loop. Cuéntanos un poco, porque trajiste incluso público, acompañantes aquí a la entrevista. Sí, bueno, primero me gustaría contar un poco qué es la Fundación Nono, ¿no? Por supuesto. En la Fundación Nono nosotros promovemos el valor de la resiliencia, el valor de lo simple. Y es un poco, a través de estos muñecos, que son todos distintos, que es a partir de textiles que están en desuso. Ya que en el fondo no pasaron probablemente como el filtro de lo que es el caso de The Loop. O también algunas tiendas como el Comax que no han podido vender sus productos o han tenido alguna falla y ellos no donan esta ropa. Y a través de esto nosotros damos trabajo a más de 15 mujeres, en Mujerasa, en Cerro Navia, que nosotros les enseñamos el oficio de la costura, les entregamos máquinas de coser y a partir de eso pueden cuidar la infancia de sus hijos, porque pueden trabajar desde la casa. Y hacer un ingreso adicional. Pero además, en el fondo, nos queda un poco corto, porque en el fondo no solamente la sustentabilidad, sino el Nono también hoy en día nos ayuda a poder dialogar, porque al ser todos distintos, también todos son imperfectos, porque en el fondo hay algunos, por ejemplo, como tienen ojos distintos. Este es el Vidal. Ah, mírense. Sí, este es el Vidal. Oye, pero es que es igual a Vidal. Déjamelo, por favor. Miren, para que lo vean ustedes en la casa. Díganme si no es igual al jugador del fútbol. Sí, pues bueno, tenemos... ¡Gualito a Vidal! Deberíamos regalárselo a Vidal. Me encantaría poder entregárselo a uno de sus hijos. Bueno, Pitbull, también tenemos uno de Medel. Así que ahí le podemos regalar. ¿Tiene el fútbol y tiene el número de Vidal? Ahí me dice la Marielita, ya, la Marielita lo consiguió. Listo. Bueno, y fíjate que esto, por ejemplo, era un guante. Un guante que pasó a ser el pelo de Vidal. ¿Cierto? Un guante de cuero. Claro, acá hay un chaleco. Aquí también hay una polera. Por lo tanto, acá tenemos más o menos cuatro o cinco prendas distintas que iban a ir a un vertedero. Y nosotros, en el fondo, le dimos una segunda día. Y por lo tanto, eso también le enseñamos a los niños. El valor de lo simple, el valor de la resiliencia, el de volver a enmarse. Y así, sucesivamente, tenemos distintos programas que trabajamos el tema sostenibilidad. Fantástico. Y ahí preguntarte a ti también, Dani, ¿cómo hoy día la gente que va a The Loop, y cómo has visto tú, tú trabajaste en retail también, ¿cómo has visto el comportamiento de los chilenos y chilenas con respecto a tomar un poco de conciencia de que esta industria, la textil, es la segunda más contaminante del planeta? ¿Y cómo compramos? Porque es de locos. Sí, a ver, nosotros antes de, en el fondo, lanzarnos con la tienda y todo, nosotros hicimos un estudio de mercado, ¿ya? Donde evaluamos cómo era la percepción que existía de los chilenos y de las chilenas en relación a las cosas reutilizadas, ¿ya? El mercado de reutilización de adultos está súper establecido. Hoy día hay muchas cadenas grandes, hay muchas tiendas, lo han hecho bastante bien, pero en niños no había nada. En este estudio, no, no, salió en el fondo que existía una percepción más o menos negativa al tema de los niños, porque se imaginaban que las cosas iban a estar en mal estado o que iban a tener mal olor o que iban a tener, en el fondo, no en el estado que tú le pondrías las cosas a tus niños, que es lo más importante para uno. Y la verdad es que cuando nosotros abrimos, tuvimos muy buena recepción desde el principio. La gente empezó como a descubrir este modelo. Mucha gente que viene a la tienda son extranjeros. Ellos vienen de afuera, conocían el modelo y la verdad es que han hecho un patrón de ir acostumbrándose a este tema de la reutilización y de atreverse a ir a la tienda y comprar cosas que están tan buenas o en un mismo estado que estarían en una tienda de retail o la tienda de un mall, por ejemplo. Nos parece fantástico lo que nos cuentan todas nosotras las madres que de verdad uno, con su guagua, uno los da todos por sus cachorros, por sus niños y realmente a veces nos volvemos compradoras compulsivas de cosas. Yo creo que incluso las que somos mamás de niñitas, más que las mamás de niñitos, desmitifiquen, no sé ustedes, pero uno con las niñitas chochea a un nivel que realmente compra tanta cosa. Un punto. En el modelo que tú me preguntabas antes, en el fondo los papás llevan las cosas a la tienda, este equipo maravilloso revisa las cosas. Las cosas que están en perfecto estado nosotros las compramos y eso en el fondo equivale a ser parte de un ingreso familiar y a permitir a los papás recuperar parte de la inversión que se hizo en los niños. Lo que no está en estado de ser comprado, nosotros damos la opción de que lo dejen en la tienda y nosotros podemos gestionar su donación. Hoy día nosotros contamos con 10 fundaciones relacionadas con niños a las cuales nosotros llevamos todas estas donaciones, en el fondo revisando en base a lo que ellos necesiten. Y lo que no está para donación, porque nosotros, en el fondo el criterio de nosotros es donar lo que nosotros les pondríamos a nuestros hijos. Por supuesto. En lo que no está en estado de donación, tenemos esa maravillosa causa que es los nonos y otras causas también como Minca y otras más que estamos en el fondo desarrollando. Es todo un ecosistema que estamos trabajando en lo mismo, yo me incluyo porque me siento parte de ustedes también, porque hemos sido personas que hemos querido poner a disposición nuestros talentos también para desarrollar proyectos de este tipo. Y ahí, Isi, no puedo dejar de preguntarte por la tremenda labor social que hacen ustedes con los nonos, porque esto no es solamente la patita verde, la medioambiental, cuidemos el planeta. ¿Cómo ustedes hoy día han sido un tremendo aporte en ese factor social y sobre todo trabajo que están realizando con niños muy vulnerables en nuestro país? Sí, bueno, nosotros como fundación siempre nos cuestionamos no solamente cuidar el planeta, sino cuál es el planeta que nosotros queremos vivir y cuál es el planeta que básicamente los niños quieren vivir. Y dentro de eso siempre tenemos una mirada de niño y una mirada de adulto. Y claramente los nonos hoy día tenemos distintas líneas. Nosotros tenemos talleres de convivencia escolar donde les enseñamos a los niños el valor de la tolerancia, porque como vimos todos los nonos son distintos, pero todos los nonos son bellos. Entonces, ¿cuál es el valor que yo entrego? Y cuando nosotros hacemos talleres de nonos, cada niño construye su nono y dentro de él pone cuál es su talento preferido. Y ese es básicamente donde se deben armar los niños para en caso de dificultad poder salir adelante. Estuvimos en Aluvión en febrero pasado, trabajando en albergues con niños, hablando sobre el tema de resiliencia, trabajando con niños, cómo poder integrar esa nueva realidad en que ellos estaban. Vamos a hospitales, también trabajamos en la hospedería de mujeres con niños en situación de calles del hogar de Cristo. Bueno, y ahora en marzo partimos un proyecto maravilloso en La Pintana, dos proyectos en La Pintana que ahí estamos viendo el tema de financiamiento, pero básicamente tiene que ver con niños derivados de tribunal de familia, el poder tener el nono para esta nueva etapa, poder tener un mejor proceso de adaptación dentro de lo que es la institucionalidad del Sename y a través de la terapia de juego con su psicólogo pueden empezar a trabajar y empezar a tratar temas más profundos. Nos parece excepcional el trabajo que están haciendo, muchas gracias a The Loop y también a los nonos, esperamos que a ustedes en casa les haya gustado este especial de sustentabilidad muy vinculado a nuestros niños, muy buenas noches a ambas y buenas noches a ustedes también.